... Pero allá hay niños, allá por ejemplo hay niños con 6 años, 7 años vendiendo en la calle los famosos talos, o los elotes cocidos, o lustrando los zapatos. Pero bueno, pues hay que salir muy bien en ese grupo de mujeres. Laura, calla, 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 calla. Tú cuando eres un poco más argentina porque como suerte, claro. El Salvador, Guatemala, yo de El Salvador, tengo una cabra más aquí que con los míos. A calla. Claro, a calla, tú te lo pones. Yo un coche y se pasó mejor vida también. ¿O vieron? Sí, fue mi pareja. ¿Y tú? Si quieres, no sé, no te puedo ver a ti. No te puedo ver a ti, pero es que te tiramos. No, yo he estado en Guatemala, he estado en Panamá, he estado en Costa Rica. Yo, a muchos que vienen de buena primera hoja, ¿con qué estar en la hoja? Pues no, hay que comenzar a estar abajo y estar abajo. Pero así no os podéis. Hoy tocamos madera. Estamos bien. Salud, trabajo, tenemos una familia osquiza que para qué. Fenomenal, no tengo ni quejas. Se ve que te quieres, se ve que te han tomado precios. ¿Cómo te digo? Que tenemos trabajo. El mes, que cobras el mes tu mes y dices tú, tanto para casa y tanto me quedo. Pues es una fenomenal. O para que aquí no sé si es que hay aquí, a los niños están en ese momento, ¿no? Que están trabajando. No sé si no, no voy a llamar, oye, mamá. Hay que tardar a los pedacuros, a la mañana, que hay que son un muchísimo dinero. Muchísimas gracias. ¿No se mete? Sí. Bueno, pero es que la carretera Panamericana pasa justo por mi pueblo. ¿La Panamericana? La Panamericana, sí. La que cruza Costa Rica, Panamá. Yo ya he ido, yo me he ido en autobús hasta Panamá y fenomenal. Fenomenal. Lo malo ahora en Guatemala, lo malo de Guatemala es que son las pandillas, que eso sí, chungo. El trabajador que vive ahí, dice, gracias señor por el día que me han dado, pero no sabe si vas a regresar. Porque tienes que pagar una comisión en el autobús. Pagas tu transporte normal. Pero si se sube marero y quiere dinero, tú le tienes que pagar la cuota porque si no...